Esto es Niño Colombia, Miguel Atil Estas son las perronas editadas del Niño Colombia ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pobre cumbia Verona! ¡El Niño Colombia! Cuando miraba las aguas, que de una piedra salía, a donde tú te bañabas cuando entornabas tú, a donde tú te bañabas cuando entornabas tú. ¡Fanquilla Fuentes Sagrada! ¡Oye ese rey! ¡Fanquilla Fuentes Sagrada! ¡Oye ese rey! Esto es. ¡Fanquilla Fuentes Sagrada! ¡Oye ese rey! India Solo tu bello machista Solo tu prezo de mono Solo tu bello machista Solo tu bello machista Cuando te pasa llorando Ay, chola la India más bien Llorando a la India sin nada Ya no tiene quien la vea Que los blancos mataron Para robarle su aldea Que los blancos mataron Para robarle su aldea Cuando te pasa llorando Yo te la amo Yo te la amo Yo te la amo Yo te la amo ¡Suscríbete al canal!